Todo marcha en orden rumbo a los decimoctavos Juegos Panamericanos a desarrollarse en Lima en 2019. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, realizó una visita a las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional en el marco de la Asamblea Ordinaria, que habrá de realizarse en la capital peruana a partir del lunes 11 de septiembre. En dicha reunión se decidirá definitivamente la sede de los Juegos Olímpicos de 2024 y de los Juegos de Invierno. Durante su recorrido recibió el saludo de un gran número de deportistas nacionales, entre niños y adultos, que realizan prácticas en el Centro de Alto Rendimiento. Una magnífica impresión, la mejor impresión, como yo le dije también en la reunión que tuvimos temprano en el desayuno, vas a encontrar que acá los peruanos sabemos hacer las cosas. Y eso es importante, porque los peruanos sabemos hacer las cosas bien cuando queremos, cuando quitamos los problemas del costado, sabemos organizar, que es muy importante, y sabemos salir adelante en los compromisos que asumimos. Del Rosario le hizo entrega a Bach de una joya artística que identifica los cinco anillos olímpicos, en reconocimiento a su labor promoviendo el deporte como un vehículo de comunicación y entendimiento entre los pueblos. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.